Bienvenidos al resumen de la mañana en infierno rojo tv todo lo que tenés que saber para arrancar el día con la mejor información Moyano contra la sad el presidente independiente remarcó que el rojo votará en contra de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol y que esto está aclarado en el estatuto además pidió que el voto sea a mano alzada para que los socios de cada club conozcan a los dirigentes que están a favor de la privatización el sueño del techo hubo Moyano también expresó que siguen evaluando opciones para cubrir el libertador de américa e incluso habló de un material que genera energía a través de la luz solar queremos terminar el estadio y si encima viene con un trofeo nos iremos satisfechos comentó el dirigente se mete silvio para el partido del domingo ariel holland tendrá disposición a silvio romero y a pablo hernández el dt analiza hacer un solo cambio y poner al chino por ese quiere ser útil toda esta información y mucho más en infierno rojo puntocom